Entra Tomás y aquí ya se acabó mi discurso, entra Tomás que lo va a acopar absolutamente todo, se acerca Tomás por la banda y... ¡Muy buenas Tomás! ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo vamos? Buenas tardes, aquí estamos cerca del Bernabéu, al ladito del estadio. Pues está muy bien que estés en el templo del fútbol mundial porque te tengo que preguntar por algo que a ti personalmente sé que te va a indignar y sé que me lo vas a soltar todo. Tomás, acabo de estar hablando con la gente de lo siguiente. La señora ministra, me parece que es de igualdad, acaba de anunciar sanciones para el Barça y otros 16 clubes por no tener planes de igualdad. Por el contrario, por otro lado, además, nos hemos comido con que a Bellingham le han caído dos partidos tras protestar un error arbitral. Y ahora resulta que todo esto parece más grave que el hecho de que el FC Barcelona haya pagado 20 años a Negreira. ¿A ti esto te parece propio de un país normal? No, esto no es un país normal, pero es que este es un gobierno y lo voy a decir corrupto. Porque es el propio gobierno el que está tapando la corrupción del Barcelona y del caso Negreira. Claro que no, tú lo sabes muy bien. Colocó a Albert Soler Leal, ejecutivo de Barcelona, que ha cobrado durante ocho años como director general de deportes, para que hiciera una ley, solo para hacer una ley de que los delitos graves, como el del Barcelona con el caso Negreira, se prescribieran a los tres años. Hacienda, el Barcelona y el Estado español y la Fiscalía y la Justicia sabían desde enero de 2018 que habían pillado a Negreira haciendo declaraciones de la renta mal y salían todos los pagos al Barcelona. Y estuvieron, metieron a Albert Soler Leal en la Dirección General de Deportes del Consejo de Superdeportes, gobierno para que durante tres años prescribiera. ¿Cuándo ha salido el caso? El año pasado. ¿Te acuerdas, no? Sí. Claro, el año pasado para que yo hubiera prescrito. O sea, el gobierno es el primer corrupto de esto. O sea, es mucho más grave lo de Negreira que todo lo que haya pasado en el fútbol español durante todo este siglo. No porque sea Barcelona, que es que se ha demostrado con dinero que han pagado el vicepresidente de los árbitros, que todos los árbitros que están saliendo fuera y que no están en la truja han reconocido que hacía descensos y descensos y que su hijo viajaba con los árbitros en los coches para decirle lo que tenían que arbitrar. Está clarísimo. Y lo han tapado todo. Y ahora lo más grave es que no haya igualdad, que si no haya mujeres trabajando. O sea, ¿qué vamos a ver? ¿La cuota de las 40 mujeres en el Barcelona porque valgan o no valgan? Esto es lo más importante, la cuota. Esto es lo único que importa. Y de la corrupción más grande, esto sí que es verdad, ¿eh? La corrupción más grande del fútbol europeo, que era la del Barcelona, porque se me ha pillado 18 años pagando, porque ha habido corrupciones en la antigua Yugoslavia, en Rumanía, en Bulgaria, en Rusia, pero eran de un árbitro comprado. Un partido, dos, no, no. Aquí son 18 años. Y la UEFA hace feliz también, esperando. Esperando que la justicia... Si la justicia española no quiere reaccionar porque el gobierno es el primer corrupto que lo ha permitido. Y que lo quiere tomar. Pero en particular, Tomás, cuéntame algo, porque por desgracia esto ya es que es prácticamente un caso que no acaba nunca. Pero el tema de Bellingham, ¿cómo puede ser que a un jugador le caigan dos partidos de sanción por protestar un error arbitral? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se come eso? Porque va obligado a lo que acabamos de hablar y que tú sabes. Dicen los árbitros, el Frenetino Pérez y el, desde el año 2004, están pagando a Negreira durante 17 años. Ahora se descubre por fin. Lo que sospechaba el Madrid desde siempre, sabía que tenía todos los árbitros en contra. Pero el Frenetino Pérez, en el 2004, defendió a Gerardo González Otero como rival de Ángel Villar para acabar con toda esta mafia arbitral, con todo el sistema de arbitraje. Los árbitros están en contra del maripo que los quiere echar a todos. Los quiere echar a todos. Le odian. ¿Y qué ha hecho ahora? ¿Ha visto? Igual que la federación, con Rocha, que fue, por cierto, el hombre que financió la campaña para que Lurriales fuera presidente. O sea, el heredero de Lurriales es Rocha. El comité técnico de árbitros que pertenece a la federación, ¿qué hace el presidente de la federación? Tapar toda la corrupción. No, no, aquí no ha venido caso a Negreira. Negreira solo venía aquí a tomar café. ¿Sabes que no has escuchado eso? ¿No has escuchado Rundales y no has escuchado ahora? ¿Qué hacen ahora? El árbitro ha expulsado a Berlian, que es del equipo que nos saca vídeos todos los días y que nos critica y que nos quiere echar a todos. El árbitro ha puesto que ha sido un jodido, un puto gol. ¿Y dos partidos? ¿Por qué es lo que dice la ley? ¿Por qué van en contra del Madrid? Está clarísimo. Porque el Madrid es el enemigo, el que está denunciando todo. Es el Madrid. El español también está metido en esta... También ha presentado acusación particular. Los demás, nada. ¿Dónde está el Atlético de Madrid presentando acusación particular? El señor Gil Marín. Que a usted le han robado noticias también muchos puestos y muchos partidos. ¿Dónde está el Villarreal, señor Groich? ¿Dónde está denunciando? Usted que tiene una gran empresa y grandes empresas, Porcelanosa, Mercadona, ¿y usted no denuncia que le están robando? Si esto ocurriera en el sector de la alimentación con Mercadona o en el sector de los productos como Porcelanosa y todas las cerámicas que usted vende, si hubiera una corrupción así por parte del Estado español, ¿usted lo denunciaría así? ¿Y por qué no denuncia el fútbol? ¿Por qué no lo denuncia? Efectivamente, porque efectivamente ayer tuve en el programa a Tomás, a Miguel Gutiérrez, que es periodista, bueno, es hispano-alemán, ha trabajado en los medios alemanes, también españoles, y me comentaba, bueno, lo primero sobre el caso de Negreira, me dijo que es absolutamente inimaginable que un presidente de un club no haya dimitido o no hubiera dimitido ya por un caso parecido y que la justicia general era un desastre. Pero claro, ¿qué podemos esperar ahora? Porque el Real Madrid entiendo que va a recurrir, pero ¿tú crees que esto va a solucionar algo si consiguen rebajarle un partido a Bellingham o parecido, Tomás? Es que es lo que van a hacer, le han metido dos partidos, o sea, ¿ha visto? El acta arbitral, fucking goal, ha sido un jodido gol, que es lo que todos los jugadores han sido gol, ¿te dan cuenta con todos los jugadores rodeando los árbitros? Cuando están mirando el bar, que es penalti, que no es penalti, que no es penalti, no es nada. Como lo dice vehemente, fucking goal, fucking goal, fucking goal, roja. ¿Ahora qué hacen ellos? ¿Ha visto? La cooperativa, defender al nuestro, no, no. No vamos, le van a meter en la nevera un mes. Sí, yo creo que vas a ser gordo. Claro, va a ser, sí, pero sin embargo le protegen, porque no le quieren quitar la tarjeta roja. Porque entonces ya sería totalmente decirle que el árbitro del arbitraje ha sido nefasto. ¿Ha visto cómo se cubren? ¿Ha visto cómo se cubren endogámicamente? Claro, pero Tomás, lo que yo no entiendo, o sea, de alguna manera, el hecho de meterle un mes en la nevera está reconociendo que tuvo un error. Y que como consecuencia de ese error, expulsaste a Bellingham, al que encima extienden y agravan el error metiéndole dos partidos. Pero no deberían poner, dice, vale, si le mete uno, lo puedo entender, pero dos partidos. ¿Sabes lo que van a hacer? Lo de la nevera nunca te lo dicen, tú vas a ver que no va a pintar a lo mejor dos o tres semanas. No lo vas a ver, ellos no dicen nunca que lo hemos metido en la nevera. Públicamente nada. ¿Qué van a hacer? Que del recurso del Madrid le van a dejar a uno, no va a jugar contra el Celta, y aquí todos contentos. Y tapamos el nefasto arbitraje, porque es verdad que Gil Manzano no estaba en la trupe de Negreira. Pero sin embargo, es verdad que lleva una carrera con el Real Madrid gloriosa. Es el único árbitro que le ha pintado tres penaltis al Madrid en contra en Mestalla, ¿te acuerdas? Tres penaltis al Madrid en Mestalla. Es el único árbitro que anuló contra el Elche, el Madrid que era muy superior al Elche, acuérdate, con Benzema, anuló tres goles y el Madrid tuvo que sufrir ahí para ganar, porque anuló tres goles de los cuales dos eran totalmente legales. Sí. Totalmente legales. Y este era el árbitro que los culés decían que era del Madrid. Que era del Madrid, claro, claro. Es alucinante. No, porque lo que digan los culés siempre es lo contrario, porque están enfermos por el madridismo. Fíjate, para que Sport diga, va, hay un nuevo escándalo. Si te imaginas que este escándalo se produce en un partido en Barcelona, habrían dicho a Xavi Hernández y le habría venido a decir, no podemos ganar la Liga, nos han atracado en Valencia, habrían montado un pollo. Pasa con el Madrid y dicen que es un escándalo. Exactamente. Y lo dijeron ellos, ¿eh? Y lo dijeron ellos, dice, claro. Anuló un gol, o sea, no has pitado y encima después le expulsas al jugador que ha metido el gol. Claro, lo has visto. Como yo he cometido un gran error, ahora para reafirmarme de que tengo razón, le saco la roja. Le saco la roja. Y ahora, ¿qué van a hacer? El recurso solamente le quitarán uno. O sea, que además es ilegal. En la sanción, si tú reconoces que tú eres roja, son dos. Eso de dejarle uno es una trampa legal que van a inventarse estos para que en el comité de prevención le dejen el uno y ya está. Y así todos contentos. Para no decir al hábito públicamente, ahora cuenta cómo se protegen. O sea, que el hábito está muy mal. Reconócenlo ustedes. Como los jugadores también están muy mal. Oye, por cierto, fíjate, Bellingham dos partidos. Y Hugo Duro, un minuto antes, el penalti que pita contra el Madrid, que Fran García toca el balón, que no toca a Hugo Duro. Y Hugo Duro rodando por el suelo. ¡Ah! Bueno, Hugo Duro... Ese sí que merecía 23 partidos. Hugo Duro. 23 partidos merecía. Hugo Duro, Tomás. Hay imágenes en las que se ve cómo claramente insulta y llama hijo de Pú al árbitro. Al árbitro. Y no lo echa, efectivamente. Es que ese es el tema. Pero te darás cuenta si hijo de Pú lo dice Vinicius, porque tienes, sabes, como tú me tienes sabes, como ayer había una cámara sobre el AP, hay una cámara encima sobre la liga sobre Vinicius, todos los partidos, todos los... Vinicius insultó el hábito 27 veces, le llamó hijo de puta. Pero si lo hace alguien del Valencia o alguien del Villarreal o alguien del Sevilla, no pasa nada. Porque lo que vende es el Madrid. La polémica del Madrid. Te darás cuenta, toda la liga española está montada con polémicas del Madrid. Arbitrajes y polémicas. Y Vinicius, que sin racismo, te darás cuenta. Es que todo lo vende el Madrid. Claro, el Madrid es perseguido por las cámaras. Si un jugador del Almería dice 27 veces, hijo de la gran, al árbitro no pasa nada. ¿Por qué no vende? Exacto. Y efectivamente, pero que encima, Tomás, para la gente que nos está viendo, que esto no lo decimos porque seamos del Real Madrid. Que lo que ha querido siempre el Real Madrid es un sistema arbitral en el que, lógicamente, promocionen los mejores árbitros. Los que realmente se lo merecen. Para intentar quitar, lógico, comentar a los peores, como pasa con los jugadores de fútbol. Exactamente igual. Claro, pero es un sistema viciado. Por eso, ya están, fíjate, ya hay comentaristas de la prensa. Sabes que la prensa está mediatizada siempre. Como Maricomplegina, ¿no? Con el Madrid, ¿no? No, no. Ya hay periodistas que están comentando que hay verdad que a lo mejor hay que traer árbitros ingleses y finlandeses aquí y noruegos para quitar toda esta mafia. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Porque ya no dudaríamos de ninguno. Porque, ¿sabes lo que pasa? Si ahora echáramos a todos los de primera, los que suben de segunda, también están controlados por Medina Cantalejo y Clos Gómez. ¿Sabes? También los que suben, ¿sabes? Y los que podrían subir. Ahora mismo sería una limpia total y que los primeros árbitros que vivieran en España, después españoles, vinieran de tercera división. O sea, o de regional. Y que se les formara. Porque no te fías tampoco de los de segunda, porque a segunda también suben amigos. De Clos Gómez y Medina Cantalejo, que suben unos añitos en segunda, dos años, y después suben a primera. Y son los amigos de las territoriales, amiguetes que examinen la tru. Las territoriales registradas por la Guardia Civil en Barcelona antes de ayer. Claro, efectivamente. Y las territoriales que, como todos bien sabemos, son las que van a elegir al presidente de la Federación Española del Fútbol y el que van a mantener a Rocha como presidente si se presenta. O sea, porque son una mafia legal. O sea, todos tienen más de 100 votos de los 143 votos. Y las territoriales se eligen a su mafioso. Lo digo, acordémonos, con Villar en el 2004 se presenta Villar, que era presidente, y Gerardo González Cetero, que era secretario general. Hace unos años, ¿quién se presentó? Rubiales y Juan Luis Villarrea, que era tesorero de la Federación Española del Fútbol. No se puede presentar nadie que no sea de la Federación Española del Fútbol o de una territorial porque no gana, porque no está metido en la mafia. Efectivamente. Va Carlos Herrera, vamos tú y como yo, y vamos ahí, y nos enfrentamos a un muro en el que vamos a decir mil verdades y no vamos a ganar ni un voto. Exactamente. Porque no estamos dentro de la mafia. Fíjate, Tomás, qué diferencia habría si, por ejemplo, esos árbitros que comentas tú, que vienen de tercera, que se formaran, que de hecho hicieran sus erasmos en Europa, a hacerlos aquí dentro. Decir, no, vas a ir a formarte a otros países para acabar con la maldita endogamia, que es la que lo corroe todo. Si es que es todo igual. Claro. Claro, es que, fíjate, es como, hemos dicho lo del gobierno, lo mismo en la Federación, el Comité Técnico de Arbitros pertenece a la Federación, que la Liga de Tebas siempre ha pedido que fuera independiente. No, pertenece a la Federación. Con lo cual, ¿quiénes suben? Los amigos del Comité Técnico de Arbitros que están de acuerdo con la Federación, con el que manda. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué ha estado haciendo la Federación con Rocha, que fue el que financió y el que apoyó a Rubiales siempre? Es tapar que aquí no hay corrupción arbitraria. Nada, están tapando porque si digo que esto es verdad y que lo investigo yo, me tengo que ir yo. Se tienen que ir todos, se tienen que ir todos. ¿Sabes cuánto gana el señor Rocha ahora mismo cada mes? 30.000 euros. ¿Qué te parece? Eso te gana un poquito menos que tú todos los meses, porque yo sé que Jota gana más. Pero vamos. Sí, estoy ahí en la zona, en la zona. Y yo estoy a punto. Pero es que el señor Rocha se ha encontrado con 30.000 euros cada mes. Y ahora, como siga así, le colocará en la UEFA y la FIFA y se llevará, como el señor Rubiales, 600 y pico mil euros netos cada año. ¿Qué te parece el cargo? No está mal, ¿eh? Me parece genial que si queda libre voy a opositar yo.